Yo, por ejemplo, lo que puedo mirar no serían las siguientes dos. Y esto es lo que estábamos comentando, de que si venimos a trabajar, venimos de vacaciones, es que es nuestro estilo de vida y es el estilo de vida que puedes llegar a tener tú. Que estemos donde estemos, pues nos salen reuniones, paramos el coche, hacemos las videoconferencias y hoy en día, de verdad, es la manera de avanzar, es la manera de que las personas que creen que esto es imposible, pues no, no es imposible. Lo único que hay que saber es la estrategia de cómo hacerlo, cómo avanzar, para poder llegar a saber realmente que esto es posible, que esto se puede hacer, claro que sí. Y no el mismo protocolo de toda la vida, en una oficina, en una reunión, sentados en una mesa, o la videoconferencia de fondo, quitándote el fondo. ¿Qué quitándote el fondo? Estás en Miami, pues estás en Miami, haces la reunión en Miami, dices que estás en Miami y paras la... porque vas a ser igual de resolutivo o mejor que si estás sentado con un traje y estando reunido como toda la vida, ¿no? Pues no, pues nosotros estamos con la ropa de gimnasio, que justamente hemos estado haciendo gimnasio a primera hora de la mañana, eso sí, la camiseta siempre la llevamos en la maleta, en la bolsa, en la mochila, donde sea. Bueno, aquí has visto un poquito más las videoconferencias de oportunidades, esto es para un parking nuevo, que quieren que esté al vato y estamos analizando el lugar. Así que ahora nos estaba enseñando por videoconferencia a la responsable de área del parking, donde poder estar ubicados y estar nosotros como al vato, como imagen y como profesionales del detailing, estar ahí dentro. Se vienen muchas novedades, ¿eh? O sea, cuando vayas a ver la nueva maquinaria que traemos de Lamborghini, la unión que vamos a coger con Lamborghini, vas a flipar. Pero tus lavados, a partir de muy poquito, van a estar vinculados con Lamborghini. No te imaginas, no te puedes ni imaginar lo que se viene, ¿eh? Una nueva era de lavado de coches. ¡Chao!